Nosotros arrancamos cuando empezó la cuarentena, con otro tipo de trabajos. La idea era seguir formando a los chicos, más que nada inferiores, en el tema táctico. Y bueno, surgió hace dos o tres semanas atrás la idea de cambiar un poco, de que no sea por ahí tan teórico y análisis y video, sino de por ahí acercar a los chicos a la realidad de lo que es el fútbol profesional. Esto surgió de parte de los profes que conforman el plantel de inferiores. Y a mí, como me corresponde la parte de los arqueros, también tuvimos la oportunidad hasta ahora de hacer dos charlas, que la verdad que salieron bastante interesantes. En la primera oportunidad pudimos hablar con Andrés Merin, que fue arquero de Colón, goy cruzó hasta en Uruguay. Y en segunda oportunidad hicimos una charla con la Cal Chufo, que es psicóloga deportiva, que trabaja ahí con nosotros en Central. Así que bueno, siempre involucrando a los arqueros de los más chiquitos de la octava hasta los más grandes de primera división. Bien, me imagino que por lo menos la charla con Andrés ha sido muy productiva. También el hecho de que se puedan acercar a futbolistas profesionales, y el caso de Andrés es muy importante porque él nació en la Liga Esperencina. Sí, exactamente, exactamente. Es importante porque los chicos ven que es algo que se puede hacer realidad. Es un arquero que surgió de acá, muy cerquita de San Carlos, desde Frank. Bueno, ya ha tenido un paso muy grande por Colón de Santa Fe, se ha formado ahí. Ha tenido selección argentina. Ha jugado en varios lugares, ha jugado Copa Libertadores. Entonces, le da a los chicos la sensación de que es algo que puede estar al alcance. Exacto. ¿Qué cosas les comentó Andrés y cómo se sintieron los chicos después de esa charla? Bueno, la verdad que fue algo muy productivo. Andrés pudo contar mucho de sus experiencias. Bueno, cómo él fue atravesando gran parte de su formación. Por ahí, los altibajos que tuvo, las partes buenas, obviamente. Pero bueno, a nosotros por ahí nos interesaba mucho más resaltar la época por ahí en la cual a él le ha costado más. Ha sido suplente, ha venido de lesiones, ha tenido que luchar un poco más por el juego y ha salido adelante. Sí, más lejos, un tiempo después de quedar sin club, volvió a jugar, llevaste a jugar un partido acá en Liga Feranzina y pensando en retirarse, bueno. Después le surge volver a jugar otra vez profesionalmente. Entonces, por ahí, eso es lo que más nos interesa saber. Por ahí, no tanto los logros que uno ha tenido, sino cómo han ido haciendo ese camino y, bueno, que los chicos lo puedan ver reflejado. Claro, y en relación también justamente con esto que mencionás, también me imagino que habrá sido importante la charla que les dio Carolina desde el aspecto más psicológico. Claro, lo que pasa es que vino por ahí un poquito de la mano con la charla que tuvimos con Andrés, porque él resaltó por mucho pasaje de la charla la gran ayuda que le dio su psicólogo deportivo. Entonces, bueno, a mí me quedó pisando eso, la importancia de lo que es preparar un partido, de convivir con el error, que sabemos que, bueno, que a Anquero le cuesta un poco más esto, porque un error sabemos que duele más que en otra posición de la cancha. Entonces, bueno, a partir de ahí nos pusimos en contacto con Carolina, que hasta ahora venía trabajando estos últimos dos años con el plantel de primera. Y, bueno, este año se iba a introducir a trabajar un poco más con inferiores. Lamentablemente, la cuarentena no nos dejó hacer nada hasta el momento. Pero, bueno, este es el primer acercamiento que tenemos. Y la verdad que sí, la verdad que para haber sido una primera instancia fue algo muy buena. Los chicos quedaron muy entusiasmados, con muchas ganas de volver a realizar algo así. Pero, bueno, seguramente sea algo que reanudaremos cuando sea la vuelta, porque por ahí el tema de que sea presencial termina siendo más significativo. Totalmente, totalmente. Y además me imagino que ya debes extrañar el contacto con los chicos en el club. Sí, un montón, un montón. No es lo mismo, nosotros venimos trabajando desde el día que esto se cortó mediante video. Y, bueno, un poco intercambio de opiniones, de sensaciones con los chicos. Ahora con esto de los Zoom, logremos vernos en vivo y charlar un poquito más. Pero no es lo mismo el contacto que uno puede tener en el día a día. Charlar de otras cosas por ahí que no sean fútbol, de un abrazo, de compartir un mate. Por ahí cosas de la vida cotidiana que en su momento uno pasa por alto, pero hoy después de casi 70 días se extrañan un montón. Exacto. ¿Tienen pensada alguna videoconferencia pronto? ¿Por ahora no tienen pensado o conversado con nadie? Sí, sí, estamos ahí en tratativas. Hay un par de ideas. Esperemos que se concreten. Pero bueno, por ahí también sabemos que los chicos, los jugadores profesionales también tienen sus cosas. O sea, no queremos presionarlos con esto. Así que contamos siempre, obviamente, con la buena voluntad. De parte de los jugadores de campo también se han hecho, y algunos arqueros participaron, con Bottinelli o con Vigo la semana pasada. Bueno, siempre, obviamente, jugando por ahí con la buena voluntad de todos y las ganas de colaborar. Pero bueno, la idea es seguir metiéndole a este tipo de cosas porque sirven mucho para la formación de los chicos.